Amigos, amigas de la Jornada de Oriente, una nueva ejecución se cometió hoy en Tehuacán. La víctima fue identificada como Enrique Garmendia, quien prestaba el servicio de taxista en el municipio de San Gabriel, Chilac. Su cuerpo fue hallado en los límites de Tehuacán con Chilac por campesinos que caminaban en esa zona. Lo hallaron al interior de su vehículo con por lo menos un disparo. Hasta este momento se desconoce quiénes pudieron cometer este crimen. Las autoridades de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento del cadáver para trasladarlo al anfiteatro de Tehuacán y realizar ahí la necropsia correspondiente por parte del Servicio Médico Forense que determinará las causas de la muerte. De este hecho se dio inicio a una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía. Informo para la Jornada de Oriente, Elizabeth Rodríguez Lezama.